hola qué tal amigos espero que todos se encuentren muy bien ahora en este vídeo vamos a enseñarnos a hacer lo que son letras y números como podemos ver aquí este es el número de mi casa pero este les voy a enseñar cómo hacerlos vamos a empezar por sacar unas copias de los números que ustedes gusten y las letras que también ustedes gusten en este caso pues yo como les comento voy a hacer lo que es el número de mi casa aquí vamos a ocupar tres tonos de vidrio el transparente el translúcido y un color beige vamos a definir este perdón ahí le estoy mostrando lo que son los materiales es el vidrio que les digo es color beige translúcido ese ya parece que ya se los había mostrado en otro este en otro vídeo y ese transparente con una textura muy suave y vamos a ver este bueno seguimos con los materiales perdón este es un cortador de papel un plumón bueno por ahí se asoma una regla vamos a color a ocupar el color del vidrio beige por la parte de que sería el fondo en este caso y ahorita vamos a definir qué es color transparente y cuál es traslúcido vamos a ir definiendo nuestros tonos para darle esa como perspectiva que tiene nuestro número entonces ahí vamos a colocar el translúcido colocamos el número uno ese también va a ser traslúcido el número dos número tres cuatro eso nos va a permitir darle este pues digamos como esa respectiva no se vea la parte de enfrente y la parte este trasera y si es transparente por eso le estamos colocando una T y toda la parte de atrás que será como el fondo va a ser de color beige en este caso yo voy a marcar ahorita el número 7 igual eso que estoy marcando ahorita van a ser los números digo perdón con el vidrio traslúcido y T transparente, transparente y todo el fondo de color beige aquí tenemos la letra B que se ve un poquito complicada tiene bastantes piezas pero bueno vamos a empezar por enumerar para el vidrio opalino para jugar un poquito con esa profundidad de la letra que se note ahorita ya enumeramos todos los que van a ser traslúcidos vamos a colocarle una T a los transparentes transparente, transparente, transparente eso es la parte del medio también son transparentes y bueno todo el fondo como ya habíamos dicho va a ser este color beige ahí pues como que no estaba yo muy segura si era transparente pero si es transparente y ese todo como ya les había dicho de color beige bueno pues es momento de empezar amigos bueno aquí hice una pequeña escuadra vamos a empezar con el número 7 vamos a tener lo que es este dos copias del número 7 pueden conseguir varios este tipos de números o sea ese es el tipo de número que a mi me gustó y el tipo de letra pero hay otros que son más complicados o más sencillos pero básicamente con todos es lo mismo ahorita vamos a empezar con el número 7 estoy empezando por los cortes que hacen la esquina para que este nos quede bien cuadrado y no nos quede pues chueco se dan cuenta ya estoy cortando esa parte de abajo ahora estoy cortando un lateral y esas piezas van a ser de color beige en este caso yo voy a hacer lo que es este el número 7 pero bueno con el 2 es el mismo con la letra B es lo mismo pero si este si yo hago los 3 sería un video demasiado largo de por si este está un poquito largo ahí les muestro también las pinzas que ya les creo que ya les este se había comentado en algún otro video ahí con una sola pieza que cortamos marcamos y de ahí ya sacamos dos como podemos ver ahorita vamos a sacar esa otra que también es lateral para que se forme lo que es este la escuadra si es importante que hagan esa pequeña escuadra porque es como nuestra guía si ese vidrio mate es que también ya se los había mencionado en otro video que este es un poco más duro que los otros me refiero en cuanto uno realiza los cortes se siente la dureza del vidrio los otros son un poco más fácil de cortar estamos cortando las otras dos piezas pequeñas ya quitamos la grande que habíamos cortado ahora vamos a cortar esa otra pieza pequeña la marco primero y después ya voy a cortar así sacamos dos piezas en una básicamente este número 7 al parecer no eran tantas piezas creo que de los bueno del número 2 y de la letra B y este número 7 al parecer era el que tenía menos este letras digo perdón menos piezas ahora nos seguimos con las otras vamos a cortar estas al parecer creo que son traslúcidas las que vamos a cortar ahorita en este momento y yo en la color beige miren ya estamos cortando las piezas traslúcidas procuren irse lo más derecho posible para que el corte salga pues limpio y no estamos batallando en rebajar este vidrio es más suave al cortar se corta muy fácilmente no necesita uno apoyar fuerza ¿no? el otro vidrio de color beige si es un poquito más duro pero esto no es muy suave el momento en que ustedes hagan el corte van a sentir la diferencia y ya saben este siempre hay que limpiar porque luego los pequeños vidrios que caen nos lastiman las manos y es importante este usar guantes también bueno yo en este caso pues ya no tenía ¿verdad? entonces por eso no los tengo pero normalmente siempre uso guantes y pues en su mayoría son líneas lo que estamos este los cortes que estamos realizando ahí hay esas pequeñas pinzas puede ser otro video donde mostrarle las pinzas el tipo de pinzas que utilizo y este y el tipo de cortadores también esas pinzas son pequeñas pero son muy efectivas les pongo más que en la parte de arriba para lo que son las puntas para no lastimar el vidrio en el momento de utilizarla hay que checar siempre que nuestros vidrios estén bien cortados que salgan este limpios ¿no? porque en el momento de que armemos vamos a tener problemas ¿no? ya nos queda como está en el dibujo estos vidrios yo ya los tenía los estoy reutilizando de un proyecto que hice este vidrio también transparente es muy este suave se corta fácilmente ya vieron ya va quedando poco a poco si se dan cuenta empezamos de la esquina de una esquina hacia el lateral izquierdo para que se vaya formando la escuadra y veamos que no nos estamos siguiendo chuecos o que la figura está quedando diferente nuestras pinzas de corte son muy prácticas la regla también es muy importante en este tipo de proyecto perfecto si se fijan la mayoría son puras líneas siempre tratar de cortarlo más derecho posible en nuestro papel para que después cuando lo pasemos al vidrio se marque derecho de todos modos siempre hay que ocupar nuestra regla que es la que nos va a ayudar a hacer una línea más recta y seguimos con esa otra pieza que es mayor ya casi terminamos de realizar los cortes esta pieza está un poco curva es pequeña me parece creo que es de color beige si es de color beige es muy pequeñita y con ese es un poco duro quedan las rebabas esas rebabas las vamos a poner pequeñas piezas de corte de alambre pero que sirven muy bien vamos por la siguiente pieza al parecer es un poco curva bien pero es vidrio este traslúcido es una pequeña pieza y se corta fácilmente esas pinzas nos ayudan mucho para algunos piquitos que llegan a quedar en el corte piezas son muy pequeñas y de repente nos permite realizar bien el corte pero con esas pequeñas pinzas nos podemos auxiliar y realizar mejor la pieza o sea quitar las rebabas sobre todo las rebabas algunas esquinas que quedan por ahí con esas pinzas lo podemos hacer en este video solamente les estoy mostrando este lo que es este número 7 nos comentaba porque se no se haría larguísimo pero si quise hacerlo completo y no cortar ninguna parte para que ustedes pudieran ver cómo se realiza y así como se está realizando este es lo mismo con cualquier número o con cualquier letra que ustedes quieran hacer pueden formar algún hombre no sé su proyecto sea diferente o les guste lo que yo estoy haciendo y hagan el número de su casa también porque ese es el número de mi casa voy cortando una por una de las piezas porque como son bastantes entonces si las corto todas y después corto una de cada color siento como que me perdería un poco la hechura y tal vez me equivocaría en cuanto a los tonos se me hizo más fácil de esta forma y creo que es mucho más sencillo al parecer conforme vamos cortando vamos cortando el color del vidrio para no perder nos no es es el vidrio transparente es una pieza que no es muy grande siempre en cada uno de los cortes hay que procurar irse lo más derecho posible por más pequeños que sean siempre hay que procurarse lo más derecho posible esa pieza jala uno y saca el corte seguimos con la siguiente pieza ya casi terminamos lo que es este el número estamos por terminarlo aquí la idea también es aprovechar lo que tenemos de material para no este pues desperdiciar o estar comprando a cada rato ahora ahí en esos pequeños bordes vamos a lijar con la lija de carburo de silicio que les comentaba la vez pasada con tantita agua y estamos este limando los bordes para que quede parejo checamos si si está bien y si no pues rectificamos mojamos la pieza y con esa lija quitamos ahí pequeños bordes o algún corte que no quedó muy bien con eso lo quitamos emparejamos y a la vez se mata el filo con eso va a quedar mucho más derecha nuestra pieza más bien nuestro número esta lima de carburo de silicio ayuda mucho también se puede utilizar en otras piezas que sean curvas no necesariamente tienen que ser rectas en este caso lo estoy haciendo porque estaba ocupando miren aquí ya está todo limado cortado y ahora lo que nos queda es colocar lo que es el cóper y nuevamente vamos a empezar por la esquina se limpia un poco la pieza porque luego tiene rebabas a la hora de que dejamos con la lima de carburo de silicio se quedan las rebabas entonces el cóper no pega bien a hora que coloquen su cóper presionen bien con sus manos y acuérdense que tiene que ir muy derechitos que el cóper vaya más bien que el vidrio vaya al centro del cóper para que los sobrantes queden iguales tanto la parte delantera como la parte trasera hay que concentrar digo perdón hay que centrar muy bien el cóper estoy pasando mi mano sobre la orilla apretando un poco para que no se me despegue o se mueva se despega verificamos bien las esquinas y pasamos con herramienta de plástico si presionamos vamos con la siguiente pieza pequeña si ven que no checa muy bien dentro de su número pues hay que limar un poco hasta que quede bien la pieza nuevamente siempre hay que limpiarlas rectificar y ahora vamos a colocar el cóper son piezas pequeñitas entonces procuren y también en las piezas grandes que vaya bien centrado cortamos presionamos con nuestros dedos y a con la herramienta de plástico pues con un plumón o con lo que ustedes gusten algo que sea redondo para presionar un poco y pasar sobre el vidrio y que el cóper quede bien pegadito si por eso les comentaba que solamente voy a hacer un número que si no el video sería larguísimo presionamos y rectificamos ahí en las esquinas es importante que acomoden bien porque si no hay pequeños picos raros hay que presionar bien el cóper para que quede bien pegado por favor ahí estamos con otra pieza de cañita si también les invito a que vean mis más bien mis videos los que he subido este suscriban a mi canal me manden comentarios lo que ustedes gusten así yo sabré qué es lo que quieren y qué proyecto pueda yo subir en base a las peticiones que ustedes me hagan y si tienen alguna duda pues igual este escríbanme yo con mucho gusto les contestaré activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno regálenme un like y suscríbanse por favor el comentario de las esquinas que si es muy importante que queden bien porque si no va a quedar van a quedar chuecas o va a quedar la cinta de cobre o el copper volteado y ahí cuando se voltea no es importante que lo rectifiquen porque si no a la hora de soldar este tendríamos problemas es como una cadenita no si no cortamos bien vamos a tener que estar limando todas las piezas casi no para que queden bien entonces al principio tratar de hacerlo todo muy bien para que no tengamos este trabajo de más aquí estamos con este vidrio transparente igual es una pieza grande para que vaya en el centro totalmente aquí lo importante es que ustedes vean como se lleva a cabo todo el proceso de la pieza yo no les oculto nada en verdad trato de que todo lo vean ustedes para que aprendan realmente me me da mucho gusto poderles mostrar y enseñar lo que yo sé con gusto yo les voy a contestar cualquier duda también si tienen algún amigo conocido que les guste el vitral pues pueden compartir el video recomendarlo si les gustó si inician en este arte del vitral que para mi es muy bonito es muy agradable después hay piezas demasiado pequeñas las cuales tenemos que tener mucho cuidado las piezas tan pequeñas si no colocamos bien el copper nos queda mal de un lado más cargado del otro es difícil a veces se complican más las piezas pequeñas que las grandes hay ahí está otra pieza pequeña y sobre todo son piezas rectas con líneas les comentaba que es importante las puntas son muy importantes esos dobleces en las puntas son muy importantes deben de quedar muy bien como son piezas pequeñas bueno ahora que ustedes lo hagan van a ver que se complica un poco más cuando colocamos el copper y tratamos de presionar para que se adhiera al vidrio las esquinas que tenemos que verificar que queden bien impresionadas dentro de los números que escogí bueno al parecer creo que este es el que menos piezas tenía creo que el 2 tiene más piezas un poquito más complicado y bueno creo que la letra B es todavía con aún más piezas ahí están las esquinas que les indicaba si es importante que las presionen bien por por todos los lados ya saben por todos lados tenemos que presionar tanto la parte de enfrente como la parte lateral y ahí se me doble un poco el copper por eso le corté ahí estamos con una pieza muy pequeña se dan cuenta voy girando y voy presionando de ambos lados que hay que presionar la parte de enfrente como la parte trasera recuérdenlo este trabajo por aquí pues está en cámara un poco rápida pero hay que tener mucha paciencia para hacerlo para que nuestro proyecto quede bien no nos quede chueco no nos quede mal que el rato digamos ya no me gustó que fue que doy no quiero volver a hacer entonces hay que darnos el tiempo para hacer nuestros proyectos y verán que el resultado es muy bonito es muy agradable a la vista este proyecto yo voy a hacer un segundo video donde les voy a mostrar como se va a realizar el montaje le pienso poner este luz para que ahora sí que para que luzca más y se vean los números pues cuando oscurece porque como tiene unos tonos muy suaves entonces siento miren ahí voy a cortar un pedazo que sobró del copper es una pieza muy pequeña estoy mostrando ahí en la cámara la pieza muy pequeña entonces el copper este agarró de más de una parte entonces quedó más grueso y para emparejar lo importante es darle con la navaja ahí seguimos con las puntas las puntas sí en verdad de repente se vuelven un poquito problemáticas en ese tipo de piezas pero bueno no pasa nada solo hay que tener cuidado en el momento en que lo estamos pegando hay momentos en que sí acerco la colocación del copper a la cámara para que ustedes alcancen a ver que se está colocando en el centro del copper el vidrio a la hora de que ustedes presionan tiene que ser parejo de ambos lados cuando cogen su vidrio y el copper lo van colocando van presionando a la par ahí en las puntas ahí también se volteó una esquina hay que checarla para mejorarla ya casi terminamos de forrar nuestras piezas con el copper ya vieron como paso presiono los dedos porque si no hiciera de esa manera se levantaría la cinta que ya coloque verifico bien mis puntas y que no se volteen a la hora de presionar que no queden raras que no queden amontonadas que se vean parejas y colocamos al parecer creo que esta es la última pieza que estamos realizando bien colocándole el copper nuevamente hacemos el mismo proceso presionamos por todos lados por el lado por el otro ahí ya tenemos las piezas vamos a empezar por soldar lo mismo vuelvo a empezar de la esquina hacia afuera para ir armando la pieza y vamos colocando puntos en cada una de las piezas para que después este pues pegamos todo colocamos nuestro fundente para los que me conocen ya saben de que les estoy hablando para los que su primera vez de estar aquí en este canal les invito a que vean mis videos ahí explico mis primeros videos los materiales cuáles son los que tienen que ocupar para cada uno de los proyectos donde los pueden también conseguir qué tipo de material les deben de comprar si tienen duda nuevamente escríbanme y yo con gusto les contestaré sin ningún problema estamos soldando cada uno siempre se solda cada pieza con algún punto precisamente para que no se nos mueva perdón en el momento que estemos soldando toda la pieza si colocamos todas las piezas y empezamos a soldar todo de momento se mueven las piezas entonces ya nos queda chueco y ya unas piezas sin querer se movió y pues ya se quedó pegada y ya no podemos despegar bueno si podemos no pero pues es deshacer lo que ya colocamos más este más trabajo por esa parte se vuelve complicado ahí ya terminamos de colocar los puntos ahora solo vamos este ahora sí a soldar todo lo que es la pieza estoy soldando con una barra como les había comentado en uno de mis videos también esa barra es de 60 de estaño con 40 de plomo con la que comúnmente este trabajo es importante que también verifiquen ustedes chequen la temperatura del cautín para que quede bien soldada no no se desesperen tampoco poco a poco este trabajo requiere de paciencia y sobre todo pues bueno si nos gusta pues creo que vamos a tener la suficiente paciencia para hacer nuestro trabajo nuestro proyecto para que esto pues quede bonito y en verdad valga la pena yo estos videos este se dan cuenta algunos que han visto mis videos nuevamente este repitiendo el tema hice color beige hice una lámpara y bueno me sobró ese poco y traté de utilizarlo lo más que pude aquí la idea es un poquito reciclar lo que nos queda son videos que pues no son nada baratos son materiales caros entonces también poquito de ingenio y podemos hacer este cosas agradables sea para nosotros para regalar o hasta para vender porque no pero haciendo pues siempre algo que que nos guste no ahí ya casi terminamos de soldar que es la primera parte soldar los laterales todo que dicen que no quede nada sin soldar después vamos a soldar lo que es la parte de atrás colocamos fundente y soldamos aquí quizás me adelanta un poco porque creo que ya es demasiado largo en cuanto el proceso pero bueno ustedes ya lo revisarán con mucho más calma pueden ver el video las veces que ustedes quieran y pueden dejarme sus comentarios si tienen alguna duda pues igual ahí me adelanté un poco para que ustedes puedan ver todo el proceso si ahora hay que checar y revisar muy bien que todo tenga la soldadura pasarle por los laterales que todo quede bien soldadito que no quede ningún hueco ningún hoyito por ahí que todo quede muy bien soldado tienen que revisar muy bien y acuérdense que después de que terminamos de soldar si ya no soldé al lado porque va a pegar el otro número ahí ya quedó amigos ya en este momento verifiquen bien esa soldadura que quede bien por todos lados los laterales no porque ahí voy a pegar otros números que yo ya hice miren ahí ya soldé los números junto con la letra en este momento estoy colocando lo que es la pátina después ya saben que tenemos que lavar con agua y jabón y secar con un trapito para quitar toda la grasa que queda de la misma pátina y de la soldadura bueno amigos si te gustó no te pierdas el siguiente video que voy a hacer con luz este proyecto regálame una manita hacia arriba suscríbete también este comparte con tus amigos hay gente que sepas que le gusta el vitral que pues la verdad es muy bonito deja tus comentarios que yo con mucho gusto este contestaré cualquier duda por favor este hazmela saber y bueno eso es todo amigos y pues no se pierdan en el siguiente video y pues deseo que estén muy bien en casita y pues seguimos adelante hasta luego bye